Música Hola que tal locas y locos, bienvenidos un día más al canal En esta ocasión os traigo un tema Llamado I'm shipping off to Boston De Drop Los señores que van con la boina Es un tema el cual he reventado de principio a fin También, puesto que el tema original Lleva sobre todo muchos toms Y he metido mucha batería con doble bombo Algún glass beat, espero que os mole peña No olvidéis suscribiros, activar las campanitas Y os veo en los comentarios, un saludo Música 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 Música